La mañana del martes 27 de febrero, la unidad académica preparatoria Dr. Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo un acto cívico en conmemoración del Día de la Bandera. Cada 24 de febrero se recuerda la historia y el significado de la bandera nacional, así como el valor y la unidad que representa para el pueblo mexicano, por lo que el director de la Allende, Dr. Francisco Javier Ayspuro Coronel, habló de los valores universitarios que emanan del modelo educativo UAS 2022, impulsado por el rector titular, el Dr. Jesús Madueña Molina y que mediante eventos como este se ponen de manifiesto. Los eventos cívicos los promovemos y los tratamos de estimular porque el mensaje que nos ha dado el rector titular del Dr. Jesús Madueña Molina es impartir un modelo educativo humanista y sin duda los valores no solo están en la parte de los contenidos académicos, están en la forma de la convivencia y en el rescate de nuestros valores y nuestra identidad. Ese es el propósito, sentirnos orgullosos de ser mexicanos, pero también sentirnos orgullosos de ser universitarios y allendistas. En su mensaje de bienvenida, Ayspuro Coronel aprovechó la oportunidad para reconocer a estudiantes de esta comunidad que han ganado concursos como el Infomatrix Ecuador 2024, organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología a través del concurso iberoamericano de proyectos estudiantiles en Ciencia y Tecnología, en el que tres alumnas ganaron medalla de bronce. Aquí les estamos diciendo lo importante que son ellos para nosotros y la idea es reconocerles en un evento cívico a nombre de toda la comunidad de la Allende el logro que están ellos teniendo, no solo para su persona sino para su institución en general. Posteriormente, se realizaron honores a la bandera con la entonación del himno nacional, además de una representación del desarrollo histórico de las banderas de México desde 1810 a 1968, hecha por estudiantes del Grupo 3-6, para finalizar con la entonación del himno allendista. Universidad Autónoma de Sinaloa